Hola, mi nombre es Leo Espinosa del canal TPTNOW, estación de televisión y servicio de transmisión en vivo dedicado a proveer información acerca de salud, seguridad y temas de información sobre emergencias para audiencias multilingües. TPTNOW es un servicio público del canal de televisión pública de la ciudad de Semelas, también con la red de comunicación colectiva SPNN y colegas pertenecientes a diferentes medios étnicos de comunicación. Estamos trabajando juntos para brindar la información sobre el coronavirus. Cada semana la estación de televisión TPT entrevista a oficiales públicos y otros expertos para que podamos obtener la información más actualizada acerca del coronavirus. Y de esta manera, más minnesotanos aprendan sobre este nuevo virus y puedan cuidarse o protegerse. Una emisión semanal llamada Almanac provee una transmisión especial sobre el coronavirus en el idioma inglés. Y con la ayuda de TPTNOW y nuestros colegas, le brindamos a usted la misma información en los idiomas inglés, español, mon y somali. Hoy tendré el privilegio de servirle como su anfitrión e intérprete, traduciendo el programa especial de Almanac en vivo en español. Usted está viendo la emisión especial del 6 de marzo acerca del coronavirus. Apenas regresaron de un formato. Estamos haciendo esto en vivo desde el canal TPT. Queremos sus preguntas. Ahora, denme una lista. Nuestra conexión es TPTNOW.org. Vamos a cubrir mayor información posible. Vamos a hacerlos. Nos están acompañando esta noche la doctora Lynn Root del Departamento de Salud y el doctor Craig Lynn desde las ciudades gemelas. Un apreciado y un reconocido doctor. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con las noticias ahora. Como hemos comentado, tenemos el primer caso en las ciudades gemelas. Bien, lo que sabemos es que hay un individuo que está en sus 70 años de edad y recientemente regresó de un crucero y fue dado información en ese crucero de que una persona había sido diagnosticada con el COVID-19 y esta persona tenía síntomas y había desarrollado síntomas. Todo lo que habíamos preguntado, la gripe, el estornudo, ellos estaban en el crucero y se identificaron estos síntomas. Tuvieron el cuidado de la salud y los médicos o el profesional médico estuvo listo. Les llevaron a una sala apropiada. Utilizaron el tratamiento y el personal adecuado y tomaron las muestras respectivas. Nos contactaron a nosotros y, de manera afortunada, esta persona no estuvo muy enferma. Así que se le permitió ir a casa. Está en este momento en un periodo de isolación. Doctora, ¿cuáles son las distinciones? Lo que es importante es saber que, a nivel de comunidad, han habido reportajes de este tipo de virus que se contagian de diferentes formas. Han habido otras comunidades como en Seattle, Washington, en China, donde se diferencian los casos. Y el próximo que se puede reportar es una conexión desde China. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo fue la persona notificada en el crucero? ¿Se les permitió evacuar el crucero o se les dijo qué debían hacer? No sé cómo estuvo ese proceso de comunicación. Lo que yo leí en su reportaje de prensa fue que en el 25 de febrero estas personas mostró infección. Entonces, ¿cómo nosotros podemos informarle al público esto? Nos encantaría decirle a la gente que han sido expuestos que vayan a un centro médico lo más pronto. El Departamento de Salud está llamando a los centros médicos. No he preguntado acerca de los centros médicos. Estos síntomas son la gripe, el resfriado, el catarro. Sí. No nos preocupamos acerca de esto. Este síntoma, este virus, es una de las infecciones más comunes que tenemos. Este es el tiempo del año en el que el catarro, la gripe común, están en este preciso momento en su apogeo. Estamos en vivo en este momento. ¿Cómo podemos decirle a la gente cómo se pueden proteger y cubrir? Recientemente, en realidad ayer, enviamos una alerta de salud a los médicos porque esta semana han habido discusiones y comentarios acerca de quién debería ser examinado. Y esta semana, el lunes, nuestros laboratorios tuvieron un examen y nos estamos enfocando en las personas que tienen más contacto o más preocupación. Con aquellos que han viajado fuera del país a lugares en los que estas comunidades presentan índices mayores de contagio, por ejemplo, China, Irán, Italia. En realidad, Japón también tiene un nivel 2 de alerta y muchos otros países que tienen síntomas o que han reportado transmisiones de este virus. Estamos preocupados acerca de ello. También acerca de personas que han sido expuestas a un caso nuevo. También tenemos preocupación acerca de personas que han tenido neumonia por mucho tiempo, que han sufrido también problemas de salud y respiración. son problemas severos que han experimentado de salud respiratoria, que no tienen una alternativa. Y estamos mirando esos casos más de cerca. También estamos interesados o nos preocupan los trabajadores de salud, el personal de salud médico, que han estado en contacto. Quizás no saben ellos que han sido expuestos y ellos están a cargo de cuidar a muchas personas. Ellos están al frente de esta batalla. Quiero decirle, quiero preguntarle a Gary también, las personas que han tomado antidepresivos o otro tipo de medicación especial en el sistema de ellos, ¿cómo les afecta? Este tipo de medicaciones quizás deben ayudarnos a nuestro sistema inmunodefensivo. Lo que queremos, la meta de esto, es que deberían ser de cobertura universal o cómo deberíamos cubrirlo. Deberíamos también considerar algo inusual si estas personas desarrollan síntomas o están a un riesgo más elevado. Lo hablamos la semana pasada, pero tenemos muchas preguntas en las máscaras. ¿Qué nos puede decir acerca de las máscaras? ¿Nos puede dar su opinión acerca de esto? Las máscaras son para personas que están contagiadas, no son para personal médico. Este es el punto principal. Si alguien está en casa, si está isolado y usted es el primer contacto para esa persona, se recomienda que use una máscara. Pero esto es más para las personas que están infectadas. ¿Cuál es la edad demográfica de estas personas? No podemos decir, lo que sí podemos mencionar es que ciertamente los trabajadores de la salud que han visto pacientes que han desarrollado enfermedades previamente se recomienda que deban tomar precaución más extrema. Eso es importante para que estemos seguros de que haya suficientes máscaras, máscaras para cubrirse el rostro y también estas personas puedan hacer su trabajo bien. Vamos a regresar a la edad en un momento. Queremos mencionar algo acerca de las noticias que están sucediendo ahora. Minnesota reportó su primer caso de contaminación. El gobernador Waltz mencionó acerca de esto y dio una rueda de prensa. Esto fue lo que nos dijo. Una persona en Minnesota ha sido confirmada con el coronavirus. Está aquí. Nuestras oraciones y cuidados están con la familia de él en estos momentos. Quiero agradecer a todos los oficiales públicos y a todos los expertos que están a cargo de este caso. Esto viene de otros países quizás, esta contaminación, pero queremos que sepan que el gobierno local está preparado y el sector privado también. Estoy confidente de que Minnesota está preparado para reaccionar ante esta emergencia. Durante este tiempo, lo mejor que podemos hacer para prepararnos es estar bien informados, informarnos de la mejor manera posible de lo que hemos aprendido de otros países y de otros estados. Esto es lo que sabemos y lo que puede pasar. Hasta el momento, tenemos una epidemia que quizás contamina a unas personas y no a otras. La mayoría de las personas que puedan ser contagiadas o que necesiten cuidado médico quizás presenten síntomas leves y algunos quizás necesiten cuidado médico extensivo. El riesgo del cuidado médico es menor es menor para personas jóvenes o niños y los que tienen más cuidado o los que deberían tener más cuidado son las personas de edad avanzada. Ellos son los más vulnerables. Como lo dije, el estado de Minnesota está muy seriamente preparado para esto. Varias entidades gubernamentales y privadas se han juntado y se han reunido para tomar acción. Estamos juntos trabajando y vamos a continuar monitoreando estas acciones con lo que sucede en otros estados también. La comunidad de Minnesota es fuerte y tenemos un buen sistema de salud que nos van a ayudar a mantenernos saludables durante esta epidemia. Todos los minnesotanos tenemos un papel importante en ayudar a controlar esta epidemia. Debemos seguir la guía de los expertos lo que incluye cuidar a nuestras familias, cúbrase al toser, lávese las manos, protéjese lavándose por lo menos 20 segundos las manos y quédese en casa si se siente enfermo. Esto es importante especialmente si ha estado en contacto con personas de edad avanzada. Este es un nuevo virus para nosotros y es lamentable que se dé en estas condiciones pero nosotros estamos preparados como lo mencioné. El mensaje de epidemias anteriores es de que nosotros estamos preparados para este desafío. estoy confidente de que Minnesota va a venir junto como lo ha hecho antes y vamos a salir adelante de esta situación con la ayuda del Departamento de Salud y otras entidades. Gracias, Gobernador Walts. Gracias por estar con nosotros y por la noticia. El Departamento de Salud de Minnesota ha presentado su primer caso de coronavirus en 19. El caso es un adulto en el condado de Ramsey que reportó haber viajado recientemente en un crucero y se contagió del coronavirus. Este individuo desarrolló síntomas y buscó ayuda médica ayer. Muy bien, bueno, obviamente esto es lo que sucedió y estas las noticias que tenemos. Regresamos a la edad. ¿Es verdad que los niños no están afectados? La información que tenemos desde China es de que presentan menos casos en que los niños han sido infectados. No está claro si ellos no están infectados o si los síntomas son milivianos o si la gente no se preocupa por ello. No ha habido casos en pequeños o en niños con rayos X que se han tomado y otros exámenes no se han reportado casos en los que niños han sido afectados. En cuanto a la edad, lo que podemos decir es que la mayoría de los casos son en personas más adultas, en adultos, gente de edad avanzada. ¿Hay un elemento, algún mecanismo que se puede utilizar para hacer un examen de este virus? Bueno, hay diferentes mecanismos que se pueden utilizar. Haciendo un examen acerca de este virus, ellos generalmente son negativos. La pregunta es ¿qué papel presentan estos síntomas y se desarrollan? ¿De qué manera se desarrollan como infección? Eso es lo que estamos tratando de aprender, de entender. ¿estos síntomas son ligianos, livianos y se desarrollan? ¿De qué manera? Necesitamos entender de manera cuidadosa dialogando con nuestros colegas en esos países en los que han tenido bastantes casos. y esa información está saliendo al aire. ¿Estos casos generalmente toman exámenes de resultados negativos o qué tan seguros son? Déjeme decirle, los exámenes preliminares son, están buscando desarrollar la etapa preliminar y esto al momento es lo mejor que podemos hacer. Nos dicen que la vitamina C puede ayudar a prevenir la contaminación. No hay evidencia de eso. La vitamina C es uno de los buenos recursos que puede tener la persona, también vitamina D, pero no hemos podido comprobar de manera efectiva si es vitamina C, D, desafortunadamente. La última vez que el gobernador estuvo aquí nos dijo que tenemos los algoritmos. ¿Podría quizás las escuelas cerrar? ¿De qué se trata? Háblenos de esto. Yo creo, yo pienso que debemos considerar estamos tratando con pocos casos que parecen ser de transmisión común. Cuando estamos hablando de etapas preliminares o cuando estas cosas desarrollan y quizás necesitemos tomar acciones más severas. Esto es algo que lo consideraremos durante, lo consideramos durante el H1N1 durante esa epidemia en el 2009 donde sabíamos que los niños eran más vulnerables para este tipo de transmisión. Y por ese periodo de tiempo se dieron recomendaciones de que las escuelas se cerraran. Ahora es muy temprano identificar en los casos que tenemos en las escuelas si se deben cerrar o no. y cuando eso sucede ¿a dónde van a ir estos niños? Van a haber grupos de niños que dependen del sistema alimenticio en las escuelas. Otro punto de consideración es si cerramos una escuela ¿cuándo la va a reabrir? perdone que la corte pero necesito hacerle otra pregunta los aeropuertos los viajes la gente que viaja hay una página de internet que puede proveer recursos y puede decir a las personas si deben o no viajar y qué tipo de niveles en color y cuando hay ciertos niveles dicen no viaje o dan información. Estas discusiones son preliminares nuevamente y estamos cubriendo lo que más podemos acerca de esto estamos hablando demasiado acerca de esto estamos saliendo de nuestra proporción este tipo de emergencias son quizás comparadas con las huracanes que se dan en Florida y algún día nosotros tenemos que enfrentar estas y tomar decisiones esto es una tormenta tropical por ejemplo en Florida un tipo de emergencia de esa naturaleza es una comparación es una analogía que es lo que nos va a venir eso es lo que no sabemos que predicciones podemos hacer si es más de lo que nosotros predecimos nos estamos preparando para cualquier posibilidad sea lo más leve posible no estamos reaccionando lo que hemos escuchado hace varias semanas es que lavarse las manos es la mejor prevención vamos a ser honestos hay el lavado de manos y el real lavado de manos les vamos a presentar cómo lavarse las manos de manera apropiada afortunadamente el doctor de Palos es un experto en higiene personal y él estuvo de acuerdo con nosotros para darnos una muestra de cómo se debe lavarse las manos doctor Marcos estamos haciendo televisión en el baño pero esto es importante sí es importante yo creo muéstrenos cómo propiamente lavarnos las manos lo podemos hacer 50 mil veces pero lo recomendamos es que lo haga con agua tibia o caliente y tener agua y jabón es lo más importante y lo más cómodo lo que tiene que hacer es cuando el agua esté corriendo tome el jabón y este es el proceso de palma a palma entre medio de los dedos en la parte posterior de la mano y atravesamos las manos o nos lavamos las manos juntos y la última parte es de las puntas de los dedos hasta la palma de las manos eso puede ser unos 20 segundos finalmente nos enjuagamos se deja correr el agua usted se seca esta es la parte y cuando usted se seca se debe usar una toalla para cerrar la llave usted no toca la llave no porque de otra manera se ensuciaría las manos de nuevo qué tal una toalla para abrir la puerta sí eso también está bien cuando la gente sale y no se lavan bien las manos pueden contaminar así que tiene sentido utilizar una toalla podemos utilizar también otro otra forma de gel para que se pueda lavar o desinfectar las manos la cantidad o la calidad cuántas veces deberíamos hacerlo debemos hacerlo cada vez que tenemos el temor de que una persona ha estado contaminada o enferma antes de comer por supuesto después de que usted le da las manos a una persona contaminada muchas gracias doctor Marte no les no le doy las manos pero gracias no creo que nadie se ha lavado las manos de manera apropiada así que no yo no soy un enfermo de gérmenes pero la higiene nos dice que para todos estamos considerando hablando acerca de la edad hay gente que quizás no puede entender que estos tipos de gérmenes se mueven de diferente manera y se mueven especialmente en el sistema respiratorio si lo hacemos de uno a otro el contagio es de uno a otro de persona a persona pero un grupo que está más a riesgo de esto es la gente que tiene edad mayor están saludables ellos gente que tiene 70 u 80 años están en su edad pero deben cuidarse más estamos enfocándonos en el rol de mortalidad no es lo mismo que en China que aquí en Estados Unidos y también las personas que se deben considerar son aquellas que fuman depende en qué parte del mundo y en qué comunidad o colectividad están en la parte demográfica juega un papel importante hemos visto que el nivel de mortalidad en China especialmente en la ciudad de Wuhan los índices de mortalidad son más altos que los índices de mortalidad en otras áreas de China necesitamos ver qué sucede en otros países ciertamente hay un nivel de consideración que se debe poner en comunicación debido a las condiciones médicas el acceso al cuidado médico que ellos tengan o el tipo de cuidado médico que ellos tengan así que tenemos que tener los ojos abiertos pero habiendo dicho esto tenemos buena información de que gente adulta están en riesgo más alarmante y hemos visto muertes en los Estados Unidos así que todos nosotros necesitamos tener cuidado acerca de personas que tienen esas condiciones Cintia nos pregunta ¿puede usted tener el COVID y el coronavirus? bueno eso sería un día horrible pero sí sí lo puede sí puede pasar no hay una relación entre teniendo el uno y teniendo el otro son dos virus separados ¿qué tal gente que trabaja en el aeropuerto o en el mall de América que quizás tienen el miedo de haber tenido contaminación con personas que han llegado que han reseado recientemente únicamente si ellos presentan condiciones crónicas separadas de otra forma deberían estar vigilantes acerca de cómo se sienten y responder de manera rápida quedarse en casa si sienten algún síntoma quizás no sabemos de esto pero Marcos nos pregunta ¿cuáles son los casos si se presenta de alguna otra manera por la que se ha dicho de la manera tradicional es un problema normal es un paterno normal no entiendo bien la pregunta ¿de qué manera en esta ciudad 10% 20% ¿qué porcentaje no sabemos todavía pero no hemos podido determinar de qué manera podemos detener esta contaminación quizás sea de manera leve o lean ¿qué tú piensas? yo pienso que lo que sabemos acerca de COVID es más contagioso que las paperas y los puertos de entrada han indicado que una persona puede contaminar a tres o cuatro personas hasta que las paperas contaminan a 15 el nivel de transmisión o de la manera más rápida de transmisión es con ese tipo de género de una manera interesante el departamento de salud reportó los primeros 10 casos de COVID en los Estados Unidos y ellos encontraron que hubo un punto un punto cinco por ciento incidentes de transmisión secundaria entre personas que han tenido contacto directo y más del 10 por ciento algo 10.5 por ciento en las personas en la casa las personas en la casa en casa los familiares tienen mayor riesgo de contaminación el tiempo de contaminación es más riesgoso depende en qué nivel de contaminación está la persona qué tipo de infección tiene si esta persona está tosiendo estornudando todo el tiempo es importante qué nivel de infección tiene esta persona de manera total de qué manera podemos decir para resumir en una de las palabras dos esto va a estar bien yo lo refiero a Lynn esto va a estar bien yo quiero decir estamos se nos acabó el tiempo vamos a tener más shows el tiempo vuela cuando estamos aprendiendo acerca de virus y tenemos pocos segundos pero antes de irnos tenemos un mensaje si usted quiere decirnos cómo se siente cualquier información o comentario llámenos positivo o negativo de manera recibimos llámenos al 6512 el número que está en pantalla y vamos a recibir cualquier llamada queremos recordarle también que puede encontrar más información acerca de las preguntas más serias acerca de este tema a TPT vamos a regresarle el próximo viernes a las 8 de la noche para responder sus preguntas sus preguntas gracias buenas noches esta fue una presentación especial de almanac acerca del coronavirus fue un placer servirle como anfitrión e intérprete esperamos compartir información precisa para nuestra comunidad latina este programa es presentado a usted como un servicio público por el canal de televisión pública de las ciudades gemelas también con la red de comunicación colectiva SPNN y colegas pertenecientes a diferentes medios étnicos de comunicación si usted tiene preguntas acerca del coronavirus o si tiene comentarios favor envíe un correo electrónico a tptnau arroba tpt.com gracias por su sintonía